Vámonos, güey. 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 A mi nombre yo le responderé, resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, la deliria del paraíso a gozar, y mis guantes entrarán en la mansión estela, para mí también habrá dulce edad. Paso allá, se va de vista, paso allá, se va de vista, paso allá, se va de vista. A mi nombre yo le responderé. A mi nombre yo le responderé. Sí, es la primera vez que yo hago esto.